amigos del canal estamos en contacto nuevamente en el icónico café donde se junta la porta y su gente el café europa él tiene un lugar exclusivo donde estas reuniones aquí en barcelona para tratar la agenda todo lo que está estrictamente vinculado al día a día en can barça a propósito de la porta salió tebas a decir que tuvo una comida con la puerta y la puerta le dijo que estaba de acuerdo con el crédito de cvc y a los pocos días lo llama por teléfono le dice que messi está inquieto y que agilice la firma del acuerdo finalmente tebas activando el modo pirómano fiel a su estilo dijo que florentino fue el responsable de que messi abandone el barça o sea que florentino manda por sobre la puerta en el barça eso quiso decir más allá de que ustedes saben lo que yo pienso acerca de javier tebas el javi como le digo yo a mí me parece que la puerta en estos momentos tiene que salir de manera enérgica a desmontar esto y porque lo digo lo digo por una cuestión muy sencilla en los otros días cuando hacíamos el post partido más que pelotas con el amigo nachito la gente estaba en llamas con guman y también con la puerta entonces al tema messi se le suma el tema garcía pimienta se le suma la ratificación de guma aunque ahora en las últimas horas otra vez surge el nombre de xavi xavi que fue anticipo exclusivo de adrián sánchez en más que pelotas les dijo que estaban negociando y que la negociación estaba avanzada a la espera de lo que suceda con xavi todos queremos ver a la puerta modelo 2003 2010 es el aporta combativo defensor de los intereses del club es el aporta que le mojaba la oreja florentino y al real madrid no esté la puerta en versión light insisto y lo vengo diciendo a través de todos los vídeos uno entiende el contexto entiende la realidad son épocas distintas la puerta de un club en la ruina económica pero dicho lo dicho todos estamos esperando que la puerta entre en escena y diga lo que tiene que decir porque lo que dijo tebas fue una acusación muy grave que se cargaron a flora a messi entre florentino y el propio la puerta por pasividad y eso instalar esto en estos momentos en can barça es hurgar aún más en la vida clavar el puñal mucho más profundo porque el equipo no da pie con bola porque cumma no sabe dónde está parado porque el barça pierde casi siempre y tiene una imagen futbolera muy mala entonces es momento de aparecer es momento de que la puerta diga esto mentira es un invento de teba acá hay una guerra obviamente que hay un negocio detrás que está la superliga todos lo conocemos la superliga que tanto avalan florentino como la puerta pero si a nombre de la superliga el barça y el fútbol español se carga leo messi es muy grave es muy grave porque todos sabíamos que messi con la puerta se quedaba el propio messi lo dijo no acá no pasa por la prensa dijo que en diciembre año pasado él le comunicó al club que se quedaba diciembre del 2020 yo lo empecé a decir en noviembre del 2020 entonces entonces todos estamos esperando la vuelta de la puerta que ponga lo que tiene que poner y diga qué es lo que pasando acá no pasa por desacreditar la figura de tebas que ustedes ya saben tebas es lo que es todo lo conocemos a javier pero son cosas graves nosotros no podemos mirar para otro lado por eso ya te estamos esperando volver y volver al modo la puerta 2003 2010 amigos les mando un abrazo grande estamos en contacto permanente en minuto a minuto de can barça del fútbol club barcelona lo tienen aquí en el canal suscríbanse y denle like abrazo grande